Hoy es 19 de julio Padre Dios, gracias por el don de mi fe Por esta fe que me lleva a buscarte humildemente en la oración Busco la fuerza de voluntad para vivir auténticamente mi fe Te amo con todo mi corazón, con toda mi mente Confío plenamente en que me mostrarás el camino para conocer la voluntad de Dios Dame Señor un corazón abierto a las inspiraciones de tu Santo Espíritu Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos Y las revelaste a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Evangelio de Mateo, capítulo 11, del 25 al 27 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy nos encontramos a Jesús dando gracias por todas las personas sencillas y humildes Son estas personas llamadas como lo dice el Evangelio pequeños Son aquellos los que escuchan su palabra Son aquellos que son capaces de tener el valor de compartir la amistad Son aquellas personas que creen en su persona y que se fían en él Estos pequeños son los que alegran el corazón del Señor Son las personas buenas que desafiando las corrientes de incredulidad, de progreso Se persignan con fe ante un crucifijo Se arrodillan ante la Eucaristía Y siempre, siempre tienen en sus labios Expresiones heredadas de un cristianismo puro y fuerte Que bello escuchar a esas personas cuando dicen Si Dios lo quiere Dios mediante Primeramente Dios Bendito sea Dios Ve con Dios Dios te bendiga Esos son los pequeños que alegran el corazón de Cristo Y estas personas Tantas de ellas sin estudios Saben más de Dios Que muchos otros llamados sabios Vale la pena ser pequeño Vale la pena ser humilde Porque conocer a Dios Y poseerle en el corazón Es comenzar a vivir Ya En el cielo En la tierra Que en esta oportunidad Que tú y yo nos hemos encontrado Hoy Tengamos un propósito grande Un propósito en el que tú y yo Empecemos a descubrir La humildad El valor de la humildad Es necesario ponerse Las gafas de la fe Para poder descubrir Imitemos el modelo de evangelización De la Santísima Virgen María Una fe Recia Una fe De esperanza viva Una caridad ardiente María María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Te acompaña siempre Feliz día La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre